100 millones de euros o One Piece. Nakama, no todo en esta vida es el dinero. Que sepas... Si quieres saber esta respuesta, vete a mi Patreon, donde tendrás que donar 10 euros y entonces a cambio tendrás la respuesta. A ver, es una broma, pero como me das a elegir entre dinero y... Esto no debería estar aquí. Como me das a elegir entre dinero y One Piece, pues la broma es que te pido dinero para la respuesta y eso, que en mi mente sonaba maravilloso. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Elecciones de Nakamas. Si supiera editar de puta madre, aquí habría puesto algo súper guapo, en plan, Elecciones de Nakamas. Pero como soy un zorro de mierda editando, pues no va a ser así y os lo imagináis. Esta sección es muy sencilla. Nakamas en Instagram pongo una historia. Vosotros me preguntáis, me vais a elegir entre dos cosas, pues relacionadas con One Piece, obviamente. Y entonces aquí el Tito Quinto se pone a sí mismo en un apuro, a veces, respondiendo a estas preguntitas. Así que bueno, ya que no hay mucho más que entender, podemos empezar con ello. Madre mía, Quinto, haciendo una introducción corta, muy poco random, ¿qué está pasando aquí? ¿Será el Quinto? René Pacheco Mejía... Vale, René Pacheco Mejía empieza, estrena este vídeo con lo siguiente. Que los Mugiwaras se encuentren en el One Piece o que los Mugiwaras cumplan sus sueños. Obviando que si se cumple uno, el otro no. Pues bueno, lo tengo muy claro. Y es que yo prescindiría de los sueños. Quinto, pero si es la razón principal de la serie cumplir los sueños y la libertad y su puta madre. Sí, pero no. Pero también hay que tener en cuenta que, a pesar de que cada Mugiwara empezó en esta aventura, uniéndose al Merry o al Sunny, básicamente por cumplir su propio sueño, creo que llega un momento de la serie donde los propios Mugiwaras serían capaces de prescindir de su sueño a cambio de completar el de Luffy, que es ser el rey de los piratas. Y para ello, además de ser el hombre más libre del mundo, hace falta el One Piece. Y aparte yo creo que por beneficio nuestro, creo que aunque hubiese muchos sueños que nos dolería no ver, como por ejemplo que Brook no se reencuentre con la Boom o lo que sea, creo que hay muchos sueños más prescindibles antes que el One Piece, ¿sabes? El objetivo de la serie. Sí, obviamente pues jodería mucho no ver a Nami cumpliendo el mapa, a Sanji viéndolo en Blue, a Usopp siendo un valiente guerrero, yo qué sé, o sea, lógicamente jodería no verlo, pero más jodería yo creo no conocer lo que es el One Piece, que no se encuentre y no poder seguir adelante, porque el One Piece va a permitir que se siga hacia adelante la historia, no va a ser lo último de todo. Después del One Piece probablemente venga la guerra contra el gobierno, en la cual seguramente haga falta usar el One Piece, con lo que creo que he dejado clara la respuesta. ¿100 millones de euros o One Piece? Nakama, en este mundo no todo es el dinero. Aún así, me quedo con los 100 millones de euros. O sea, a ver Nakamas, que vale que One Piece lo ame, que me encante, que tenga un canal dedicado a él, pero cojones, o sea, estamos hablando de 100 millones de euros, no de 10 euros, de 20 euros, ni de mil, ni de 10 mil, 100 millones de euros que me hace a mí la vida y a todo el que yo quiera también se la puedo hacer con ese dinero. O sea, a ver, una cosa es ser fanático y amante de una serie y otra cosa es ser subnormal. ¿Revivir a Ace o a Merry? Pues bueno, realmente creo que reviviría a Ace porque si ahora mismo Merry reviviese no tendría ninguna función. O sea, el Zosan Shani es un millón de veces mejor que el Merry y tenerlo revivido haría pues nada, que ocupe espacio en el mundo realmente. O sea, fue una muerte muy dolorosa, muy dramática y demás. De hecho, a mí fue la que más me ha dolido de todos, incluso más que la de Ace. Pero no tendría ninguna utilidad en la tripulación. Ya existe el Zosan Shani que es un millón de veces mejor y sin embargo Ace, pues si lo revivimos pues podría hacer cositas. ¿El pasado de Nico Robin o el pasado de Lo? Creo que aquí se han planteado dos de los pasados más duros de toda la serie, todos los que hemos visto, pero para mí es más duro el de Robin. Eso sí, si tengo que decidir con cuál me quedo, me gusta más el de Lo. Me parece mucho más completo a pesar de que el de Robin sea más duro porque realmente ha sido durante años y años y años y años hasta prácticamente que llegaron los Muriwaras a Arabasta cuando acabó ese pasado duro. Entonces es menos duro que el de Lo, pero a la vez también, además de que el de Lo obviamente es muy duro, me parece mucho más completo con esa trama aparte de que si de corazón como Lo es un di y se cargan a todos los demás, ese trasfondo de la enfermedad del plomo blanco en la ciudad donde vivía Lo. Me parece bastante más entretenido y más llevadero a pesar de que los dos lo sean el de Trafalgarlo. ¿Que Im sea madre de Luffy o que nunca se sepa nada de la mamá de Luffy? Pues bueno, sinceramente, puede sonar raro, pero prefiero que no se sepa antes de que Im, el enemigo final de One Piece, sea la madre de Luffy. Sería demasiado cliché, demasiado típico, o sea, no sé, como, oh mamá, vaya. Además que eso implicaría que Dragon sea zumbado a Im y queda un poco impactante que habrían llevado un poco mal el divorcio, ¿no? ¿Sabes? O sea, pues me divorcio de ti como estoy hasta los cojones, creo la hermana revolucionaria y intento mandar a la mierda todo lo tuyo. Que no quería firmar división de bienes. Separación, no división, separación de bienes. Me arriesgo mucho diciendo esto porque puede ser que acabe siendo, o sea, que Im sea la madre de Luffy, no es descartable tampoco, pero a mí no me gustaría y creo que se cargarían muchísimo las series si realmente así fuera. O sea, para mí la madre de Luffy tiene que ser alguien pues que en su momento Dragon amó muchísimo y yo que sé, a manos de los tenrubitos del gobierno quien fuera muriese, de ahí Dragon que empezase a dar pasos para la armada revolucionaria, yo que sé, alguna movida así, pero que no sea Im, por favor. ¿Cuál de estos dos elegiría esta mascota, Shushu o la Sho? No sé cuál es ninguno de los dos. Shushu me suena a que es el perro de los primeros capítulos. No lo sé, voy a buscarlo ahora y os lo pongo por aquí cuáles son los dos. Efectivamente, Shushu es el perrete este de los primeros capítulos y la Sho, yo no sabía ni que se llamaba así, es el perro cañón de los de Baroque Works de Crocodile, con lo que entre estos dos pues me quedo con mi querido Shushu que me pareció una historia bastante emotiva a pesar de que no tuviera mucha importancia en la serie tampoco. La verdad es que me pareció un perro muy fiel, con muchos valores para ser un perro realmente. Entonces me quedaría con Shushu. Shushu. Tema de Shichibukais o no. Sí o no. Pues dependiendo, tirando a la lógica normal de One Piece, o sea, si estuviera en el mundo de One Piece y tuviera que elegir yo si ponerlos o no, sí que los pondría porque creo que en comparación con todo lo que pueden aportar en temas de defensa, puede hacer bastante balanza en comparación con el mal que hacen. Quiero decir, es verdad que por ejemplo Croco de Lodo Flamingo se aprovecharon de su puesto de Shichibukais para hacer cosas en su país. Sin embargo, también a la hora de tenerlos como aliados es un factor muy a favor y existen aliados como Boa Hancock o Mihawk que no causan ningún mal por ser Shichibukais y sin embargo sí que nos aporta un beneficio que es una defensa muy fuerte. De hecho, en Marineford tampoco tuvieron muchísimo protagonismo pero porque si tomaban protagonismo de verdad es que ganaban en la guerra directamente. O sea, si los Shichibukais se ponían serios mirando Flamingo que fácil se cargó a Orr Junior o sea, si se pone Boa Hancock Mihawk y todos a dar caña de verdad o sea, es que duran una mierda. Entonces yo creo que si fuera del mundo de One Piece los pondría segurísimo eso sí, intentaría ser un poco más selectivo a la hora de ponerlos. Sin embargo, para el bien de la serie y para nosotros como espectadores los quito o sea, los quito claramente porque causa mucho más salseo dentro del mundo de One Piece los Shichibukais ya se han quedado obsoletos o sea, ahora viene el tema Yonkous entonces que los Shichibukais pierdan esos privilegios que tienen al serlo y que ya se les empieza a echar encima el gobierno que cada uno se tenga que buscar un poquito la vida y no dependan tanto de la marina y demás me parece mucho más interesante para la serie que es lo que está pasando ahora de hecho donde van todos a por los Shichibukais que en el capítulo 1000 aparezca Sanks o que aparezca Vegapunk ¿Hay alguien por aquí que prefiera Vegapunk? No, no, vale siguiente pregunta ¿Que Loh muera o que Loh sea de Sward? A ver realmente preferiría que fuera de Sward porque por el hecho de ser de esta rama de la marina no implica que vaya a traicionar a Luffy o sea, antes de ser un miembro de Sward o un aliado de Sward sin pertenecer directamente a la marina o lo que sea antes de eso es un D y el D siempre prevalece ante cualquier otra cosa con lo que para mí incluso a pesar de que realmente lo acabe siendo creo que puede aportar beneficios a Luffy como hemos visto hasta ahora o sea, que se han llegado aquí también es porque Loh les ha mostrado el mapa de cómo llegar hasta ciertos puntos entonces para mí no es necesariamente malo que pertenezca a esta rama de la marina o sea, no tienen por qué ir detrás de Luffy y demás tampoco Dresurosa o Horu Keikun bueno, pues me has puesto aquí los dos arcos más largos de todo One Piece que hasta ciertos momentos llegaron a ser bastante tediosos bastante largos y difíciles de mascar aún así me quedo con Dresurosa porque es un largo muy justificado se abrieron muchísimos frentes o sea, entre toda la flota de Luffy que cada uno iba ahí a su bola el coliseo el coliseo o sea, ya es un arco de cualquier anime simplemente el coliseo y los capítulos que abarca ya pueden ser el arco de cualquier otro anime mientras que en One Piece fue una pequeña parte de un arco entonces, claro en Dresurosa estás metiendo como diferentes arcos situaciones se nos presentó el Yard Ford a Sabo que estaba vivo todavía muchísimas cosas mientras que en Whole Cake la temática era una y era rescatar a Sanji y pirarse y bueno pues por cosas de la vida se fueron alargando hasta ser el segundo arco más largo de todo One Piece después de Dresurosa entonces, para mí me quedo con Dresurosa ¿pelear uno versus uno contra Shirohige o contra Roger? pues, sinceramente el que menos se ría de mí porque sería algo tal que así Shirohige hagamos esto lo más rápido e indoloro que sea posible por favor de verdad te lo ruego ¿Sanks es malvado o es otro quien encuentra el One Piece? no Luque pues, muy claramente preferiría que otro encontrase el One Piece porque eso no implica que sea el rey de los piratas tampoco Shanks siempre ha dicho que si finalmente es malo cosa que descarto al 99,9% si lo fuera sería la mayor decepción que me habría llevado y que probablemente me llevase en todo lo que corresponde a One Piece sin embargo no me extrañaría por ejemplo que Kurohige consiguiese mediante las trampas o lo que fuera llegar antes a Raftel y encontrar él antes el One Piece y que nos rompa a todos el culo quedándonos como hostia que ahora Kurohige es el rey de los piratas pero resulta que bueno pues por X o por Y desconocemos qué es el One Piece ni cómo funciona pero puede ser que Kurohige por no ser ese D elegido ese D que esperaba Roger como dijo el propio Shirohige sino que es Luffy que no pueda usar el One Piece o sea que requiera de algo para que se pueda utilizar y Kurohige no dispone de ese algo entonces llegaría Luffy le ganaría a Kurohige le robaría el One Piece y él sí podría usarlo algo de ese estilo podría pasar con lo que me quedo con la segunda opción la muerte de Oden o la muerte de Shirohige bueno pues aquí me has plantado también las dos muertes más epicardas de todo el anime y manga de One Piece donde yo creo que se marca la diferencia es que mientras la de Oden fue una mezcla entre tristeza y epicidad pues porque Oden es el puto amo y lo hizo de forma muy épica también había ese toque de tristeza que hacía que nos sintiéramos como mal incluso que algunos tal vez llorásemos o con la piel de gallina o lo que fuera y la de Shirohige sin embargo yo creo que hubo pocas lágrimas al momento de verla pero tenía tanta epicidad que rebosaba por todos los lados de epicidad que dejó de lado que no había posibilidades de tristeza entonces a mí a pesar de que las dos son de las muertes que más me gustan de One Piece yo creo que me quedo con la de Shirohige también por lo que implica la muerte de Oden fue muy importante y está viéndose que 20 años después todavía repercute en la vida del día a día pero la muerte de Shirohige supuso un cambio de era que está afectando a todo el mundo no solo al país de Wano entonces para mí entre que supuse ese cambio de era y ver esa muerte en ese momento en el que estábamos de One Piece creo que Oda lo hizo perfectísimo con unas palabras que incitan a todo el mundo a salir de nuevo al mar y más cosillas para mí la muerte de Shirohige es algo mejor que la de Kozuki Oden y para finiquitar otro timeskip o no pues creo que estamos en un momento de la serie donde no es necesario un timeskip sí que puede ser necesario un entrenamiento como el que ha tenido Luffy pero para los demás Mugiwaras para que consigan desarrollar de una puta vez por todas el Haki porque a ver seamos sinceros o sea la tripulación del Rey de los Piratas todos tienen que manejar mínimo un tipo de Haki las cosas como son pero no hasta el punto de llegar a un timeskip es que nada ni de dos meses o sea yo creo que ya estamos en un momento donde pueden plantar cara a los Junko que son quitando el gobierno y tal que son los más fuertes de todo One Piece entonces ya no creo que haga falta un entrenamiento de timeskip como para poder enfrentar a los bichos grandes de la serie sin embargo repito algún entrenamiento donde alguien pues enseñe un poco de Haki básico a todos los demás Mugiwaras o donde enseñen a Luffy a dominar de puta madre el Haki del Rey yo que sé alguna cosa rara creo que sí que podría venir bien pero repito un timeskip para mí no y hasta aquí llegaría Nakamas este videito de lecciones de Nakamas muchísimas gracias por estar ahí por cierto os comento que a no ser que haya habido alguna movida de copyright o algo así porque estoy grabando este vídeo antes del directo he hecho un directo en Twitch junto a The Royals Ichibukai que estará resubido en mi propia cuenta de Twitch tenéis en la descripción ahí pues todo el enlace y todo por si queréis ver resubido el directo repito en caso de que no haya habido problemas de copyright también me gustaría que os suscribierais al canal que ya no queda nada queda una mierdecita para llegar a los 100.000 así que os agradecería mucho que lo hicierais Nakamas muchísimas gracias por estar ahí un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!